Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este concierto, homenaje a don Felipe Erregoico. Quiero mencionar a dos bailarines que en el último momento, pero nunca tarde, se decidieron a ser parte de la presentación de hoy. Vamos a mencionarlos, que es Simara Quiñones y Ricardo Martín. Así que tenemos un grupo de cuatro parejas de bailarines. Con ustedes, la señora Wanda Rosario, en representación de la familia de Don Felo. Un aplauso para ustedes. Sí. Yo espero que Wanda ya está por aquí con nosotros. Wanda Rosario, aquí está. Otro aplauso, ella quería dos aplausos. Sabe, sabe mucho ella. Gracias, Simita. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, amigos y familiares de tan insigne compositor, Don Felipe Rosario Boico, mejor conocido como Don Felo. Una vez más nos reunimos a homenajear el gran recuerdo de quien en vida fue un puertorriqueño, un negro sencillo y humilde, que amó su patria y se dedicó a componerle bellas melodías. Lamentablemente, no tuve el honor de conocerlo físicamente, pero he tenido el privilegio de pertenecer a su familia y ser producto de sus raíces. Fue a través de mi padre, Roberto Rosario, su sobrino, que desde muy niña aprendí a tararear sus melodías, luego a cantarlas y posteriormente a comprender y saborear el poema que encierran todas sus composiciones, entendiendo así cuán grande fue su alma, porque sólo de un alma tan noble y sensible como la de Don Felo, podían salir pensamientos tan profundos. Sentimientos de patriota, cuando él le canta el yunque de Luquillo. Sensibilidad inigualable, cuando compone mi dolor, mi dolor es mío. Humor pícaro, cuando escribe, un novio se solicita. Picardía masculina, cuando dice, mi carro te espera. Honor a la mujer, cuando le canta admiración, que la escuchamos hace unos minutos, entre tantas otras cientos de canciones. Este año queremos llevarlos a través de un viaje musical desde los años 20 a los años 50, escuchando así unas pocas de las composiciones que dejó para nuestro deleite el homenajeado de esta tarde. Con la interpretación magistral del Grupo Nacional Bandera. Y quiero aprovechar este momento para reconocer al señor Tito Bonano y a su señora esposa, Ilia Bonano. Quiero un aplauso para ella. Quien fue la persona que tuvo la inquietud de preparar este homenaje. Y a todos los músicos, el profesor Orlando Laureano, el señor Raymond Vázquez, el señor Polo Ocasio, señor Eduardo Maldonado, a los hermanos Meléndez, Harry, Richard, Hinaldo, Edgardo Maldonado y, por supuesto, el gran Isabelos Rivero Sayán. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Pido otro fuerte aplauso para ellos. Queremos que su público comprenda que Don Felo no compuso solo para su generación, no, 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 sino que hoy está tan latente como ayer y que el futuro no tiene límites para su música. Eso lo prueba el hecho que muchos músicos y cantantes del momento se han interesado en la obra de Don Felo. Por ejemplo, tenemos a Danny Rivera, al Gran Combo, a Oscar de León, a Lucecita, a Mark Anthony, al señor Andy Montañez, a Ismael Miranda y, en las décadas recientes, el sonero mayor, Ismael Rivera, y el señor Gilberto Monroy, entre otros. Sin dejar de mencionar a todos los pioneros, como Isabel Oilo Cadio, el maestro Ladí, la familia Rivera, a la cual perteneció el gran Viriquín, su amigo inseparable, y su hermano Axel, gran colaborador de la música de Don Felo. Y el cantante William Rivera y su familia Rivera, presentes hoy aquí. ¿Dónde está Don William? Quiero que me le den un fuerte aplauso a la familia Rivera. Hoy tenemos también el honor de contar, aún vivo, con la presencia del señor Iluminado Dávila, quien interpretó junto a Don Felo. Sin ellos, hubiese sido totalmente imposible que esta música llegase hoy al Teatro Francisco Arribí. Y aprovecho una vez más para darle públicamente las gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña por haber auspiciado esta actividad, a su directora, la señora Mercedes Gómez, al señor José Martínez, que estuvo aquí con nosotros esta mañana, y la señora Josilda Acosta. Además, dar las gracias al señor Raúl Bernard y a la señora Mérica Siano y todo el personal de Assemble en Puerto Rico por haber colaborado y auspiciado esta actividad. Por favor, el señor Raúl Bernard y Mérica Siano. El señor Eduardo Enríquez está también por ahí. Quiero que hoy salgan de este teatro, oigan bien, comprendiendo que Don Felo vive en todos nosotros, que está vigente como el aire mismo, que aún con su música podemos bailar, reír y llorar, y expresar nuestros sentimientos más íntimos. Don Felo dejó hace mucho tiempo de ser de la familia Rosario. Y ahora le pertenece a un pueblo al que siempre quiso, admiró y respetó. Por eso, nunca quiso salir de su terruño, aunque así se lo solicitaron en muchas ocasiones. Y a él no le interesaba la internacionalización de sus canciones, porque le cantó a su pueblo, a su gente, a la mujer puertorriqueña. Una de sus frases así lo expresa, cuando él dice, Mis inspiraciones son limosnas, que me regala el alma, y solamente mi guitarra y yo tenemos derecho a conocerlas. Y así murió, con la satisfacción de una labor cumplida, dejándonos su obra, que lo describe muy bien. Me voy tranquilo, a mi destierro, sin odios vanos, ni amargas dudas en mi interior. Y se fue tranquilo, sabiendo que su pueblo lo recordaría siempre. Y aquí está la prueba, 58 años más tarde de su partida. Don Felo vive. La bendición, tío. Qué familia maravillosa dejó Don Felo, ¿verdad?, al partir. Queremos en este momento, antes de continuar con el concierto, pues mencionar dos actividades que tiene el Instituto de Cultura puertorriqueña, que al igual que ustedes han disfrutado de esta, les hace la exhortación, que es el martes 27 de marzo, se celebrará el Día Internacional del Teatro, que comienza a las 10 de la mañana aquí mismo en este teatro, el Taller de Accesibilidad a las Artes. Habrá intérpretes de seña para sordos y audiodescripción para los ciegos. Además, está también a las 7 de la noche, se presentará la obra, La Farsa del Maese Patelín, en la plazoleta del Centro de Bellas Artes, Luisa Ferré. Estas actividades son libres de costo, así que las pueden disfrutar. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con el concierto que tenemos en la noche de hoy, dedicado a la memoria de Don Felo. Y ya tenemos nuevamente con ustedes a Tito Bonano y el Conjunto Nacional Bandera para continuar con el homenaje. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias, Tinita. Vamos a continuar la actividad esta tarde con una pieza. Y yo quisiera detenerme un momento aquí, porque nosotros tenemos que reconocer la presencia de Don Iluminado, de nosotros los músicos, como uno de los baluartes de Don Iluminado tocó en este conjunto de industrias nativas, que fue el vehículo que Don Felo usó, junto a mi maestro, a Pascual Meléndez, y fueron los que le dieron el sabor al instrumento y al conjunto como vehículo de canalizar todas esas inspiraciones de Don Felo. Los reconocemos y un abrazo y un aplauso de parte de nosotros para Don Iluminado. También tenemos con nosotros a Don William Rivera, que formó parte del conjunto tropical, y también fue de las personas que mantuvo el batón, que lo estuvieron llevando de la música de Don Felo. Y quiero que sepan que nosotros, mientras estemos vivos, vamos a mantener este homenaje y esta promoción de la música de Don Felo. ¿Ok? Es que nosotros nos hemos enmerado en tocar la pieza como nuestro maestro nos la enseñó, Pascual, y hay una gran diferencia. Yo sé que Moncho debe estar por ahí, Moncho Rosario, de los tríos, que creo que mañana tiene una asamblea en Caguas, pero nosotros nos gusta este tipo de música porque casualmente Don Felo la compuso para conjunto y esa fue su inspiración. A manera de ejemplo les presento esta pieza para que ustedes la comparen y vean el punto que yo quiero establecer en la noche. Maestro. Noche de rumores llenas, Susurrar de viento, cerrada celosía, ruidos, cuáles ves campanitas en la vieja hermita de la población. Nota de un violín que da antena, llena la noche de armonía y un arco, Nota de un violín que da antena, llena la noche de armonía. Le da sombra al artista y es alma toda ella, mujer inspiración. Noche de rumores llenas, susurrar de viento, cerrada celosía, ruidos, cuáles ves campanitas, En la vieja hermita, en la vieja hermita, en la vieja hermita de la población. Nota de un violín que da antena, llena la noche de armonía y un arco, Le da sombra al artista y es alma toda ella, mujer inspiración. Blanca, con la luz de la mañana, brillaba la casa y el jardín, Y parte de esa misma blancura, se vuelve azucena y jazmín. Blanca, es la extraña figura de un algo en todo aquel confín. Todo es arpegio y ternura, que es la unión infinita de un hombre y su violín. Blanca, con la luz blanca, con la luz visible, llena la luz skillet. Viva la luz entre ahora, chica, mi propia resum Lucas! Entonces, unidad de armonía y se crezca mucho agua, Y en que conm corral el video de la contaminación es un elementen. Todas la luz donde brota tend condones del cambio, Y en que la izquierda, que es muy estrae que entre muchas personas. Pero cuando os da a la luz gripe, El que sabra la muerte blanca con tu элемentrita, y en las manos de aperturas relacionadas llenas de las fianzas de la unión con formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es arpegio y ternura, que es la unión infinita de un hombre y su violín. Muchas gracias. Y hasta los viejos que se babean, sueltan su cara al aire. Por Macamorra y hasta pelean cuando se acaba el baile. Por Macamorra y hasta pelean cuando se acaba el baile. Porque mi tierra tiene en sus venas la música y el baile. Por Macamorra y hasta pelean cuando se acaba el baile. Por Macamorra y hasta pelean cuando se acaba el baile. Caliente el fuego suena el bongó, llevo la negra de mi ilusión. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Caliente el fuego suena el bongó, que ya el baile aquí se formó. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Que mira como el rey monto con corrage el 4 le comió. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Pero repica pero repica, repica repica el cuero, que este si que lo bailo yo. Caliente el fuego suena el bongó, llegó la negra de mi ilusión. Con mi negrita estoy gozando, y aquí me amaneco yo. Caliente el cuero suena el bongón, llegó la negra de mi ilusión Caliente el cuero suena el bongón, que mi negrita la quiero yo Caliente el cuero suena el bongón, llegó la negra de mi ilusión Caliente el cuero suena el bongón Sólo fue un sueño agradable y fugaz aquellas ilusiones que jamás volverán colondrinas y un hielo sabe Dios dónde irán a qué campos lejanos su canto alegrarán a qué campos lejanos su canto alegrarán se marchan viejas y ligeras llevando en sus alas las últimas ropas de inspiración cruzando montes y praderas pintando en sus alas de azul en el cielo y de luz en el sol buscando bellas primaveras cual maripositas borrachas de nieve y enfermas de amor huyendo a la noche infernal se cubren de nieve los paramos tristes de mi soledad se marchan bellas y ligeras llevando en sus alas las últimas noches de inspiración cruzando montes y praderas pintando en sus alas de azul en el cielo y de luz en el sol buscando buscando bellas primaveras cual maripositas borrachas de nieve y enfermas de amor huyendo a la noche infernal que cubren de nieve los paramos tristes de mi soledad la noche infernal 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 muñeca 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 Me voy tranquilo, a mi destierro, sin odios vanos, ni amargas dudas, en mi interior. Y al despedirme, con mi sombrero, me voy del mundo, ya sin amigos. Y en mis entrañas, todo lo amor. Música Me voy tranquilo, a mi destierro, sin odios vanos, ni amargas dudas, en mi interior. Y al despedirme, con mi sombrero, me voy del mundo, ya sin amigos. Y en mis entrañas, todo tu amor. Música Si pudiera llevarme, mi pasado contigo, me llevaras del polvo, de mi huella final. Música Por la ría de la luna, las noches granditas, que estuve contigo, bebiendo el veneno de tus desustillos, cállenos de nada, y de todo tu mal. Música Si pudiera llevarme, mi pasado contigo, me llevaras del polvo, de mi huella final. Música Por la ría de la luna, las noches granditas, que estuve contigo, bebiendo el veneno de tus desustillos, cállenos de nada, y de todo tu mal. Música Muchas gracias. Música 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 Corre por la llanura, rumbo a playas distantes, besando las cumbres de las montañitas. Porque enojaba la luna, como virgen errante, bojado su mando de aguas serenitas. Ya lejos no se vislumbra el sol, ni el vuelo de la alombra en el mar. Tan solo, con las hijas del viento, se ve la tormenta, besando el palmar. Un beso enojaba la luna, como virgen errante, bojado su mando de aguas serenitas. Jala, la silente carreta, un buen sabio y un toro, que al filo del agua, se duelce en sus ojos. Jala, jala. Cruje la coyunta que aprieta, junto al trueno sonoro, que surge del rayo, coajado de nos. Sobre la cruceta del carro, desafiando el viento, canta, canta. Canta, pálido carretero, por el bien de tus hijos, tu patria que sufre y por tu libertad. Música Sobre la cruceta del carro, desafiando el viento, canta, canta. Canta, pálido carretero, por el bien de tus hijos, tu patria que sufre y por tu libertad. Canta, pálido carretero, por el bien de tus hijos, tu patria que sufre y por tu libertad. Canta, pálido carretero, por el mal de tus hijos, tu patria que sufre y por tu libertad. Canta, pálido carretero, por el bien de tus hijos, tu patria que sufre y por tu libertad. fue mi destino, fue tu poder mayor, que es mi voluntad. Música Lo he pensado diez veces, mas no he podido, librarme de tus crueles, manos de hielo. Música Pero la mal de veces me he arrepentido, y al volver me pregunto, ¿por qué será? Música No sé si soy cobarde, o es mi destino, o es tu poder mayor, que es mi voluntad. Música Nada cuando era mío, venció mi orgullo, ni me infundió temor en la soledad. Música Con otro amor borraba lo que perdía, y me importaba poco la humanidad. Música Y ahora que soy de ti, no hago más que pensar, esta ilusión del alma, ¿qué será? Música Nada cuando era mío, venció mi orgullo, Música Y me infundió temor en la soledad. Música Con otro amor borraba lo que perdía, y me importaba poco la humanidad. Música Música Y ahora que soy de ti, no hago más que pensar, esta ilusión del alma, ¿qué será? Música Música Muchas gracias Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Música Oye, Bónico, con este número nos despedimos. Música Pero es que este salón está vacío, yo no veo a nadie aquí. Música Ah, yo creía que esto era, yo creía que esto era solo un sueño, pero están aquí, que bueno. Música Ok, pues les voy a pedir, que como todo el mundo conoce este número, nos ayuden con el coro, ¿está bien? Música Y tienen que hacerlo bien duro, porque están grabando, están grabando, así que... Y en los pasillos pueden bailar también. Música Música Y a media quiero centrar el maíz, yo tengo mi amparizada, mi gallina con mi gallo, mi hermano con mi cuñada, y yo con mi amor feliz. Música 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 Yo no prendo mi caballo, ni tampoco a mi mujer Y en mi jaragüe me siento como si yo fuera un rey Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Con mi jaragüe me siento como si yo fuera un rey Allá con mi negrita, mi mujer, bailando en el batey Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Dilo otra vez, que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Como Puerto Rico es mío, aquí me sentiré bien Cantando mi canción al viento, a mi linda y a mi linda mujer Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Dilo otra vez, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Que inmenso, que inmenso ser el dueño de la cuica y la mujer Miren, arrimo, arrimo Dale contra el piso ahí ¡Echa! Cuando terminemos, yo tengo un llamado de guerra Y le vamos a decir a Don Felo ¡Don Felo, azota! Ok Oye, como gozo Y eso que estoy solo Ese es el hijo de Pascual, ¿sabes? Ese no es de Isabelo Ese es Raymond Ese nene que ustedes ven ahí, Raymond Vázquez Nacido y criado en los Estados Unidos Pero su papá se ocupó De enseñarlo a tocar cuatro guitarras clásicas Bajo Y él lo hay Un gran maestro Raymond Vázquez Eso es ser jíbaro de verdad Oye, hace falta una parejita aquí Yo estoy como, como que se me quitó el frío ¡Eh! Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Querían que cantarle, cantarle ya queremos Y si así seguimos aquí, nos amanecemos Que inmenso, que inmenso Viene duro Que inmenso Eso Ser el dueño de la finca y la mujer Y lo otra vez Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Y no se caiga el ritmo, viene Y yo tengo una gallina Que pone huevos de oro Se levanta bien temprano Con su gallo hace el mejor Que inmenso Ella Que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Yo no he visto esa gallina Pues no digo lo contrario Para que sea realidad Pregúntale a Wanda Rosario Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Mira esta, mira esta Que inmenso Para que me la conteste Que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer También tengo una guinea Que es una maravilla Yo quiero que tú la veas Escribiendo maquinilla Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Lo feliz que me siento Cuando todo esto oigo Escuchando la música Ven a ver, maestro Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Y el día en que yo me muera Cuando me estén enterrando Ténme la boca afuera Para yo seguir cantando Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Se acabó Don Fero Don Fero Don Fero Don Fero No lo escuché Don Fero Ahora se Muchas gracias Muchas gracias Vamos a darle un aplauso de pie Porque de la que se lo merece El conjunto bandera Sus cantantes Por favor, de pie músicos Muchas gracias También le queremos Que le celebren Ese mismo aplauso Y esa ovación Al grupo de bailes De época Y de la fiesta De la calle De San Sebastián Que fueron muy amables En venir aquí A poner un poquito De belleza A todo esto Porque si nos miran bien A nosotros Todos nosotros somos feos Pero ellos por lo menos Nosotros es mucha gente Por favor Ah pues está bien Isabel o solo es feo Bueno y se pueden quedar de pie Un momento, verdad Hay una misión Que a mí no me gusta Y especialmente en momentos así Que es terminar el show Como que yo no quiero La verdad que es triste Y francamente Pues ha sido una noche mágica Esperamos que el año que viene Poder contar con la presencia De todos ustedes Y yo quiero Que mirando esa guitarra Y ese sombrero Y los músicos También Despiramos También de una manera simbólica A don Felo Del escenario En la tarde de hoy Un fuerte aplauso Por su legado Esto se titula Desde que te fuiste El canto lastimero De una sordola sola No es más triste y sincero Que esta inmensa congoja Esperando que vuelva Pensando en tus besos Me pasó las horas Tú sabrás Que si no vuelves Me muero Desde que tú te fuiste Ya me viví He caído en un abismo Y me siento solo Solo abandonado y triste El canto lastimero De una sordola sola No es más triste y sincero Que esta inmensa congoja Esperando que vuelva Pensando en tus besos Me pasó las horas Tú sabrás Que si no vuelves Me muero Todo está Retratos y flores Desde que te fuiste Tan solo tan triste Y no ha vuelto a cantar Sus divinas canciones Divino Turpial El divino Turpial Piensa bien lo que hiciste La noche en que te fuiste Te ha vuelto jamás Y yo tanto esperar No esperes que yo muera Divina mujer Para luego volver Para luego padecer Esto no estaba ensayado ¿Sabes? Nos parecemos a Pimpinela ¿Verdad? Esto es una ñapa De Aventa Pimpinela son ellos Todo está Retratos y flores Desde que te fuiste Tan solo y tan triste Que no ha vuelto a cantar Sus divinas canciones El divino Turpial El divino Turpial Piensa bien lo que hiciste La noche en que te fuiste Que no has vuelto jamás Y yo tanto esperar No esperes que yo muera Divina mujer Para luego volver Este mal no padecer Oye eso Un abuso Dos contra mi Que lindo Muchas gracias Muchas gracias Dios los bendiga Gracias a ustedes Su aplauso Muchas gracias Que lindo Que lindo Gracias por estar aquí En la tarde de hoy Bueno Ustedes muchachos Ah Lindo Lindo Estoy casi convencido Le voy a dar Este mal se titula Rosa Que bello es el amor En tu alma de mujer Que mucho se ama en la vida Que mucho se sueña Que grato es tener Tus besos de pasión Ternuras de un querer Una novia que me escriba Sus cartas escondidas Mil veces leer Oh princesita del canto Que feliz soy con tu amor Cuando activo tus encantos Cuando te ilumina el sol Florecita del barranco Del perfume embriagador Eres clave en los campos Y rosa en mi corazón Eres clave en los campos Y rosa en mi corazón Esto un aplauso ahí Vamos arriba Vamos arriba 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 Que bello es el amor En tu alma de mujer Que mucho se ama en la vida Que mucho se quiere Que mucho se quiere Que grato es querer Tus besos de pasión Te duras de pasión Te duras del querer Una novia que me escriba Su carta escondida Mil veces leer Oh princesita del campo Que feliz soy con tu amor Cuando admiró tus encantos Cuando te ilumina el sol Florecita del barranco Florecita del barranco Del perfume embriagador Florecita del barranco Eres clave en los campos Florecita del barranco Y rosa en mi corazón Florecita del barranco Eres clave en los campos Florecita del barranco Y rosa en mi corazón Muchas gracias Muy agradecido Muy agradecido Bueno si mis amigos Hasta aquí este espectáculo En la tarde de hoy Que vayan con bien a sus hogares Y gracias por estar aquí con nosotros